Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os hablaré sobre Regulus Arturus Black, hermano de Sirius y primo de Bellatrix y Narcisa, que en vida fue un orgulloso e influyente miembro de la casa Slytherin, que lucharía durante la primera guerra mágica de Reino Unido del bando del señor Tenebroso, aunque no pasaría mucho tiempo en darse cuenta de que la fachada de Tom Riddle, que frente a los suyos era carismático e idealista, realmente escondía una naturaleza sádica y perturbadora que haría mucho daño a un ser querido para Regulus y desde ese momento trataría de exponer el mayor secreto y a su vez la mayor debilidad de Lord Voldemort, pasando a la posteridad como un héroe anónimo que se arrepentiría de sus acciones pasadas. Pero antes de contarte su historia, te pido que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para no perderte el contenido que hago del universo de Harry Potter, además de otras sagas de literatura fantástica disponibles en mi canal. Regulus Arturus Black era un mago de sangre pura de la prestigiosa familia Black, que era uno de los integrantes de los Sagrados 28, cuyos miembros le profesarían una gran devoción al ideario del señor Tenebroso, siendo Regulus hijo de Orión y Gualburga Black. Sabemos poco de él, apenas algunos comentarios a través de las páginas de los libros por parte de Sirius y Critcher, pero durante sus años en Hogwarts se volvería muy popular y era un estudiante brillante, además de jugar en el equipo de Quidditch como buscador. En cuanto a sus amistades en el colegio, seguiría la tradición de la familia Black, rodeándose de otros miembros de la casa Slytherin, amantes de las artes oscuras, despreciando a los nacidos de Muggles, coincidiendo con personajes como Severus Snape, Lucius Malfoy, entre otros futuros mortífagos que, nada más cumplir la mayoría de edad, ingresarían al mismo tiempo al servicio del señor oscuro, grabando la marca tenebrosa en su piel y comenzando a realizar misiones para Voldemort al comienzo de la Primera Guerra Mágica. Al cabo de dos años, Regulus ascendería en el organigrama de los mortífagos, al punto que, un día, fue llamado a la presencia del señor tenebroso, que le pediría a su elfo doméstico para una misión importante, y Regulus aceptaría con orgullo el cometido, ordenándole a su apreciado sirviente, Critcher, que volviera con vida y que huyera si veía algo peligroso, y que a su vuelta le contara todo. Critcher sería llevado a una cueva remota y Voldemort probaría en él la poción de la desesperación, que lo dañaría severamente, y al comprobar los efectos nocivos que ésta causaba en el elfo, una criatura, para él, totalmente inferior, lo abandonó allí sin prestarle ayuda, dejándolo a su suerte, mientras que Critcher, viéndose en aquella situación tan complicada, seguiría las órdenes de su amo, y se aparecería en la casa familiar de Grimmaule Place, para contar a Regulus lo sucedido, que quedaría totalmente indignado por el estado físico en el que había quedado Critcher, y al enterarse de que el objeto escondido en aquella cueva remota era el guardapelo de Salazar Slytherin, que en realidad era un horrocrux, decidiría vengarse y conspirar contra su señor, debilitando su ya fragmentada alma, por lo que volvería a visitar la cueva junto con Critcher, llevando consigo una copia idéntica del guardapelo, que lograría sustituir y dejaría una nota en él, asumiendo la autoría de este robo con las siglas R.A.B., algo que encontrarían mucho más tarde Albus Dumbledore y Harry Potter, durante los sucesos de El Misterio del Príncipe, o El Príncipe Mestizo, según el país en el que estéis. Desgraciadamente, Régulus sería atacado por un ejército de Inferi, perdiendo la vida allí, pero habiendo contribuido a la destrucción del señor tenebroso, dándole la última misión a Critcher de intentar destruir el guardapelo, llevándoselo lejos de allí. Su muerte sería una incógnita para su familia y sus compañeros, ya que los Black pensarían que había caído en acto de servicio, mientras los mortífagos que había sido asesinado por los Aurores. Voldemort, por otra parte, se mostraría indiferente respecto a su destino, sin saber que su servidor había intercambiado su Horrocrux con uno falso y no lo averiguaría hasta muchos años después. Sirius, por su parte, pensaría que su hermano había sido castigado por sus propios compañeros o por el mismísimo señor tenebroso, pero seguro que se hubiera mostrado muy orgulloso del sacrificio de su hermano, y la comunidad mágica también desconocería el gran servicio que Régulus realizó, escondiendo a Critcher este secreto por casi 20 años. Afortunadamente, los lectores no tuvimos que esperar tanto tiempo para descubrir la identidad del enigmático salvador y héroe anónimo que fue R.A.B., ya que en 2006 saldría el libro del misterio del príncipe, y nos quedaríamos con esta incógnita durante dos años, hasta que en el año 2008 saldría el libro de Harry Potter y las reliquias de la muerte, en el que se nos desvela la verdadera identidad de este héroe. Aquí termina el vídeo de hoy, gracias por verme, suscribiros y dar un buen like. Dejadme, por favor, en la caja de comentarios vuestras opiniones y sugerencias. Nos vemos la próxima semana, veremos un vídeo muy especial, finalizando, por fin, la batalla de Hogwarts, en la que veréis muchas diferencias del libro y la película de Harry Potter. Un saludo a todos y todas.